¡Un colejo, Panomo! Es el circo, es un sueño de una poca y un payaso que llegaron a triunfar. ¡Aliot! No, 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 ya bastes el colmo, no quiero que la poca esté en el barco y si en el mar, no, 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 escuche mi capi, la pobre se hizo daño y no consigue ya nadar, porque la foquita rompió su patita y siempre hay el peligro que se ahogue allá en el mar. No, 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 lo siento, repito, mi capi, hagas el cargo que la pobre está muy mal, de acuerdo, allí se queda, no discutamos más, 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 y en el próximo puerto allí la dejarán. Gracias, mi capi, es usted un angelito, si usted así lo ordena en la ciudad se quedará. No, 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 qué inútil payaso. No admito que en mi circo tu fracaso sea fatal, no, 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 no quiero que sigas, exijo que se rían de un payaso original. No, 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 la ruina, la quiebra, esta noche en la pista ya nadie debe patear. No, 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 no aguanto un minuto, si nada se te ocurre el circo abandonarás. Renueva tus ideas, consigue fascinar, no olvides que esta noche te deben aclamar. Espero consigas un par en la pista y ahora yo me largo que el circo ya va a empezar. ¡Seguras, señoras y señores, el gran Gino!